Aprende euskera y pasa de nivel. Matricúlate. Conoce gente nueva para compartir un nuevo idioma. Recupera y mejora lo que aprendiste en la escuela. Consigue más oportunidades laborales y académicas. Este curso afronta el reto. Tienes toda una comunidad para ayudarte. Aurten, gogo zekín euskarari. Matricúlate. Euskera ahora. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.